Música Hoy en día tu respuesta creo que se encuentra de luto Primero, Hip Hop con empeño Rimas, sueño, sueño, tú simplemente me causas sueño Representaría Valencia, tú lo vas a ganar Pero tranquilo que yo me encargo de tu pueblo merideño Para dejar en alto en todo el país Rimas que yo tengo, el musa es la materia gris Lo que yo tengo te caes como tu traición de paz Lo que yo tengo te caes como ambición de A, B, 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 B Sanmighty, culpa mi, eres un guanabí No pate conmigo mi amigo ni siquiera sumando 10 gramos de ganabí Si, ha, es la misma que yo tengo que tener No sé por qué es la que te hay traición Y tú escrito que tú subimos Pija mi forma de rapear, no pate conmigo de impulsar No pate con esto ni siquiera yo creo que tú puedas contestar Disculpa que estoy pegado, no digo que soy embriagado Obviamente los comentarios me ahorro No soy como tú, yo no me llevo con porros Obviamente pedirá socorro Quería batallar con reto Mamá huevo y me trajeron al cachorro ¡Oye! ¡Oye! Estoy saliendo, lo que llevo el mando Te están matando el pan a Fernando Simplemente el reto, tú no lo estás demostrando Reto se fue tu legado, tú lo estás representando ¡Oye! Así que mira, este es beta concebido Me voy a matar con demasiado contenido Pero soy el caraquito, canta que estaba escondido Ahora soy un adolescente y te mato más que agresivo ¡Oye! 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 ¡Sigue el micro! ¡Oye! ¡Sigue el micro! ¡Sigue el micro! ¡Sigue el micro! ¡Y tú eres un desastre! ¡Está bien hermano! ¡A mí me criticaste! ¡Pero te voy a ganar y te voy a dejar de salde! ¡Por todos los pérdidas! ¡Oye! ¡Ya subestimaste! Solo sigue su vez y es cara Tan claro es que ahorita tú no te comparas Tan claro hermanito es que ahorita tú no puedes conmigo Porque lo que más miente es lo que curro en la calle Lo que tengo es que decirlo Obviamente tú no tienes orgullo Voy a ganar esta final, hermano Te voy a matar y yo no te matito en ti y yo es tuyo Obviamente, hermano, tú no me vas a ganar el reto Pero yo como reto sí puedo entonar Hoy no es tu pepa Es mejor que acepta tu derrota Porque tu derrota es lo que sepa Tan claro hermano que te voy a dejar una vaina clara La derrota en tu mente espero que quepa Te voy a matar como siempre A.K.A. El Cross Con Rima, hermano, yo soy demasiado atrezo Eso no es flow Tampoco digo que será de mod Pero no vale simplemente entonar Como si fueras a alargar el compás Pero porque lo alarguen No digas que el rap ya hace más Con Rima, hermano, yo soy demasiado ruin Yo soy la mansión pobre de contenido Y tu contenido es muy racho así Yo soy el fin, el trindín del fin Y porque tengo yo un hermano Con el cual siempre subimos No entiendes, hermano Primero tengo rima Con todos los intentos Pero mereños no los subestimos Pero verdad En esto yo me incremento Aliminar Que tengo yo un poco conocimiento Yo nada más lo subestimo a él Y si él cree que es el único de Madrid Entonces él le va a quitar todo el tío hasta dentro Porque a ti es que te subestimo Porque a ti como una partícula te subrimo Te dejo al cero Porque soy rapista y soy sincero Y por eso es que simplemente Te van a explicar Y salimos Y te meto a mí más que son muy malditas Él me dice que es frita y la cara En la batalla O sea que son escritas Repita Porque tengo yo que siempre revita Que el problema El frita ya es tu problemita ¿Sabes por qué? Porque estás soltándote Y qué tema Yo te voy a un tema de conversación Para ver si me respondes tu problema Y por eso es que no creo que aquí tenga una buena establación O qué idea Que esto se la crea Mi forma suerte lo vea Y más que siempre causa una licea No la derrota no va a caber en mi mente Porque mi mente simplemente no cabe en donación tan fea Primero Esto sí se llama responder No puedes ver lo que yo hago Tú me la puedes hacer Tú eres un bebé Que simplemente bebe De mi agua Y en la cuna del bebé se quiere Me salgo ¡Y esto! ¡Una bulla para hablar! ¡Una bulla para micro! ¡Una bulla para hablar! ¡Una, dos, tres! ¡Micro! ¡Dórenlo! Domingo para ver su vida Mayor la frita de la ciudad americana El primer rapero de media El primer rapero merideño que va a representar el más caradito